El informe del estado del agua en América Latina y Caribe nos permitió comprender cuál es la situación de un bien vital como es el agua en nuestra región. La importancia de este estudio, de este análisis, radica en el hallazgo de que los territorios son sumamente importantes a la hora de defender el derecho humano al agua, defender la calidad y la cantidad de agua con la que contamos como seres humanos para realizar nuestro derecho al agua, pero también el agua como indispensable para el funcionamiento de esos territorios y para posibilitar otros procesos ecológicos y otros procesos que hacen posible la vida. Entonces, el territorio aparece como una categoría fundamental y es ahí donde se está jugando hoy la situación del agua porque esos territorios, decíamos, en la medida que tengamos territorios sanos, tenemos agua en cantidad y calidad, pero si tenemos territorios degradados, entonces el agua también se degrada y no permite satisfacer las necesidades humanas y los procesos que hacen posible la vida. Las recomendaciones que hacemos en ese sentido tienen que ver con el control de los territorios por parte de las comunidades, de las poblaciones, de los pueblos, ¿no es cierto?, y de una vez por todas entender que el avance de determinadas actividades que muchas veces son caracterizadas como actividades de desarrollo compromete y amenaza a estos territorios. Esas actividades que hemos identificado, por ejemplo, son el avance del agronegocio, ya sea la producción de soya en el cono sur, la producción de palma aceitera, la producción de caña, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, son todos monocultivos y formas de explotación y de desarrollo de la agricultura industrial que comprometen seriamente los territorios, tanto por la contaminación con agrotóxicos como por el consumo de agua que significan estos monocultivos.